A pesar de su corta edad, Erika Mejía ya tiene bien definido cuál es su vocación. Su interés por el arte inició a los 15 años de edad cuando pintar era su hobby. Comenzé a la edad de 15 años. Primero comencé como una manera de relajación. Cuando estaba en el colegio comenzaba a pintar o cuando estaba en mi hogar también. Entonces ya después le comentaba a mis padres que realmente lo sentí como una pasión la pintura. O sea, fue algo que realmente marcó en ese tiempo algo muy importante en mí. Entonces ya le comencé a decir a mis padres, cómprenme pintura, cómprenme pinceles, etc. El 16 para acá, que fue cuando ella empezó a decirnos y que quería estudiar arte. Y cuando ya se están como encarrilando que iban a salir de la secundaria, como que uno va viendo qué es lo que ellos quieren desarrollarse como profesionales. Y ella empezó a insistir que ella el arte, que el arte, que iba a pintar. Y bueno, pues como padres uno, como padre tradicional quisiera que tuviera otra carrera. Pero la generación de ahora y el emprendimiento que están teniendo los jóvenes, pues consideramos que había que apoyarla. Para sus obras de arte, Erika se inspira en textos bíblicos, utilizando diferentes técnicas que hacen que su pintura sea única y valorada en el mundo artístico. La mayoría de mis cuadros refleja versículos de la Biblia, porque me inspiró bastante en la Biblia y el significado que tiene Dios en mí. Entonces ahí lo transmito, tal vez estoy leyendo X libros en la Biblia, entonces miro un versículo y entonces ya lo marco. Y digo, bueno, quiero ver cómo lo puedo hacer, entonces ya lo plasmo en la pintura. O veo X animal, investigo sobre el animal, o sobre X lugar del mundo, pues que hay bastante naturaleza. Entonces ya lo plasmo en la pintura. Impacta mucho cómo ella hace ese amor a Dios, cómo los proyecta desde los versículos, pero en general me gustan todos. Me gustan los que los logro identificar más, como los animales, el cuerpo, los abstractos. Hay veces como no los identifico mucho, pero todos me han gustado. Yo le he comprado cuadros a ella, los tengo en la casa, los tengo como parte de mi decoración. Entonces todo en general, siento que puede llegar y va a llegar muy lejos. Para concentrarse y crear obras de arte desde su casa, la noche es un tiempo clave para ella. Solo en la noche, solo en la noche de las 8 de la noche hasta como las 2, 3 de la mañana. Porque ya el tiempo donde me encanta la oscuridad, entonces me siento como más inspirada, más tranquila y no hay mucho ruido. Entonces ya es mi momento de inspiración. El haber participado en Nicaragua Diseña, donde expuso al público una de sus grandes creaciones, cuyas técnicas son a base de acrílico y óleo, la impulsó a no desistir de su sueño por el arte y la pintura. Porque en Nicaragua Diseña era la primera vez que yo exponía mi pintura a personas que estuvieran fuera de mi familia o de mis amistades. Entonces me gustó bastante la aceptación porque además de tener la aceptación de los jóvenes, tuve bastante aceptación en el aspecto de los adultos. Ya que ellos comenzaban a opinar y decían, wow, está muy bueno, o explícame qué se trata de tu arte, o ellos se sentían identificados con ellos. Entonces eso me animó bastante porque a la misma vez yo tuve consejos de ellos, tanto de artistas como personas en otro ambiente artístico también. A corto plazo espera que sus pinturas crucen las fronteras del país para dar a conocer que en Nicaragua sí existen personas con talento. Quiero viajar, quiero viajar, expandir mi arte alrededor del mundo, quiero tener mis pinturas en galería, en Nueva York, etc., en Europa, y quiero que conozcan el arte nicaragüense, quiero que sepan de dónde viene mi arte y de dónde me inspiré. Y no podíamos terminar la entrevista sin que Erika enviara un mensaje a los jóvenes para que sigan sus sueños y luchen por ellos. Tengan fe en ustedes, no tengan miedo a la opinión de los demás, y aunque nadie los apoya, ustedes mismos tienen que saber que su trabajo es el mejor y sobresalir de todas las personas. ¡Gracias!